Hoy vamos a estar hablando de unas famosas pinturas y obras de arte de la captura de Española. El mapa tiene dirección al museo. También tuvimos que caminar por las calles. Nos montamos en el metro. Hemos llegado a la estación de tren. Cuesta dos dólares y cincuenta centavos por boleto. El tren es una forma popular de vidas en Nueva York. Estamos esperando el tren. No debe ser largo esperar. No debe ser largo. Hay mucha gente fuera del museo de arte metropolitano cuando llegue. Las aves volvaban en el el y se podía oer la música. Dejamos un poquito más que la bá century. El tren no se podía oer. El tren es un poco más grande de nuevas Aquesto y las aves revancias. Tuvimos que esperar en una línea por un momento. El mapa en el taller del museo me ayudó a encontrar el arte. El mapa en el taller del museo me ayudó a encontrar el arte. El mapa en el taller del museo me ayudó a encontrar el arte. El mapa en el taller del museo me ayudó a encontrar el arte. Por tanto, me fui a casa. El mapa en el taller del museo me ayudó a encontrar el arte. El mapa en el taller del museo me ayudó a encontrar el arte. El mapa en el taller del museo me ayudó a encontrar el arte. El mapa en el taller del museo me ayudó a encontrar el arte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nació en España en el siglo XXX, pintó sobre porcelana. Sus pintores eran de la historia. Este es el final de mi informe. Gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.